Oviedo El próximo Desaparecido, la gente va a pensar Que te secuestraron Julien está Bueno Julien tiene que salir Igual que Panchi a formar Su bayullo, su gritería Ahora salió a decir que tiene Un hijo que tiene condiciones Especiales Y dice que la gente del bafletazo Que pobrecito como cuantos Problemas técnicos están teniendo El bafletazo Cuando no se oye, no se ve Tiene una música 15 minutos en primer plano Y ellos hablando en off Es una cosa Ay pobrecito mis niños del bafletazo Síganse esforzando muchachos Pero aún así Aunque el bafletazo no se escuche Julien Oviedo los considera Un enemigo Hola buenos días mi gente Estaba revisando las redes sociales Y me encuentro con un video de este señorito Dando chucho, repartidor de pizza Tratando de ponerme a chocar con el chacal No lo vas a conseguir Tanto tú como ellos Como Martito Duraco Que es el principal Por supuesto Otahola Tienen una agenda detallada Y bien preparada Para la destrucción de mi carrera Pero ojo No le están destruyendo la carrera Solamente a Julien Oviedo Se la están destruyendo A mi familia A mi hijo A mi esposa A mi hija que sufre una condición de autismo Y necesita un trato Un trato especial Y a usted no le importa nada Recuerden que el cambio existe Ahora resulta que Julien se nos presenta Como el gran padre Julien que tenía Una hija Que no reconocía Regá por Las Vegas Julien que no se ocupa De nada más Que de tratar de figurar De fingir ser Un gran artista exitoso Ahora es el gran padre Imagínate tú Dice que yo tengo una agenda Que yo tengo una agenda Bueno hijo Pero telefónica A ti te debo tener En la agenda telefónica Porque yo no te puedo tener A ti en En otros lugares Julien Yo Yo Puede ser que tenga Una agenda política Puede ser que tenga Una agenda Pero Dice que para destruir Su carrera ¿Cuál? ¿Cuál carrera Julien? Si usted no suena Hermano Desde que vino A premio Juventud ¿Te acuerdas? Que tuviste que cambiar La letra Desde entonces Usted Nunca más Ha hecho nada Bueno sí Presentarse en Nebraska Ahí frente a la fábrica De pollo ¿Qué carrera niño? ¿Qué carrera? ¿Carrera tiene Anuel? ¿Carrera tiene Karol G? ¿Carrera tiene Becky G? ¿Carrera tiene Bad Bunny? ¿Qué carrera tienes tú? ¿Cuál es tu carrera? A no ser carrera Huyendo de las deudas Porque por ahí Te están buscando Que debes 1200 dólares Que pediste prestado Y no lo pagas Y no contestas ¿Quieres ver Cuál es tu carrera? La de Huyéndole De los acreedores Míralo aquí Me contacté con él De la mejor forma correcta Y llevamos un acuerdo De que él Me iba A hacer el trabajo Pero que nada Gratuito Le dieron presupuesto En este país No hay nada Gratuito Ni en el tuyo Pero bueno Lo que queremos Es una colaboración Y me dijo Bueno está bien Déjame pensar Y a los días Me llamó Díseme A los días Te llamo Pero si mal no recuerdo Me llamó El mismo día Más tarde Y me dijo Sí mira Te voy a cobrar tanto Porque es mi trabajo Y son mis frijoles Y yo Ah perfecto Le dije Mira yo te voy a mandar Un adelanto ahora Y el próximo viernes Que faltarían De la fecha que coordinamos Faltarían unos 6-7 días Para mandarte el resto del dinero Y me dijo Ah perfecto Bueno no pasaron Un día Y ya me estaba llamando El dinero Y a mano Te vino una fecha El viernes Y me estaba llamando Al siguiente día Bueno y así sucesivamente Él comenzó a llamarme Todos los días Como sospechándolo Por el dinero Como decimos nosotros Sí sí Exactamente Claro Y le dije Mano Ya hemos hablado de este tema En dos o tres ocasiones Que el viernes Yo he tenido Sin fallo Sin dinero ¿De qué cantidad Estamos hablando? Estábamos hablando De una cantidad De 1.200 dólares Por hacer la colaboración Por una colaboración Por un featuring Yo estaba pagando Para que hiciera un featuring Un featuring Por mí Ya Y él Accedió Accedió El tema se hizo Perdón Antes de hacer el tema Habíamos coordinado Que el tema se iba a lanzar Su canal Y Que él Me pidió una fecha Y un plazo Porque tenía La segunda parte Ay como está el audio Los programas en vivo A la vez porque Eso perjudica Le damos perfecto Toma el tiempo Que tú sea necesario Y ahí quedó todo Se desconectó de mi hijo El tema nunca salió No cumplió Se ha olvidado del tema De que yo le pagué Esta es la carrera De la que Tú hablas Julian La gente Como tú Se escacha Dice que tú Yo tengo una agenda Para destruir tu carrera Yo no tengo que gastar Ni una hoja De una agenda Para escribir tu nombre Porque es que tú mismo Has enterrado tu carrera Porque tú eres bruto Muy bruto Porque tú te crees El cabrón El dueño de todo El que se la sabe todo El que le da la vuelta A todo el mundo El que coge todo el mundo Para eso Y realmente tú no eres nadie Nadie No has demostrado nada No tienes un tema pegado La gente no te busca Desesperadamente No tienes nada Julian Estás muerto Artísticamente hablado Devuélvele los 1200 A este muchacho O saca el tema Por favor A lo mejor te pegas Con un tema De otra gente Haz algo por ti Si total El escándalo No te lo compramos El buen padre que eres Tampoco te lo creemos Así que bueno Dale Ponte a cantar Que es en definitiva Lo que tú dices Que sabes hacer Así que hazlo Mi amor Vamos a hablar De verdaderos artistas Que están en los Grammy Como mi querida Jueza Del martes En la hora Carahola La señora Miriam Hernández Le han otorgado El Grammy Honorífico A su trayectoria Esto si es una carrera Aquí